Jerez Televisión.com, la nueva televisión de Jerez. Me encanta Jerez, sí, sí, sí. Por eso he vuelto, intenté aportar experiencia para ayudar a que Jerez salga de ese atasco en el que está metido. Yo creo que el gobierno hoy, el gobierno del PP en Jerez, es una nave sin piloto, sin rumbo y que va al son de los vientos o de Levante o de Poniente que lo golpean. Y mientras la Jerez se está desangrando en cuanto al número de parado, ¿no? Eso es tal el despropósito y es tal vergüenza pública que es un tema que no me preocupa. Es más, en estos días sale que el fiscal, el mismo, el que me está persiguiendo de los días, debe estar asesinado conmigo, pues por oso delito igual que posiblemente los míos dicen que no hay culpabilidad de los ocho esto, ¿no? Bueno, entonces, pues yo me he sonreído. Exactamente, en posibles delitos parecidos no hay igual. Entonces, igual, mi caso. JerezTelevisión.com, la nueva televisión de Jerez.